Arrancamos un nuevo programa, nosotros encantados de poder acompañarte, eres Cris, yo soy Rafa y pues bueno, vamos a tener un programa bastante interesante porque hoy vamos a hablar de los desplazamientos y aquí hacemos referencia a esto, bueno cuando uno tiene un mejor amigo, una mejor amiga, alguien con quien uno es un compincho, o sea, sale al gym, come, no sé, hace lo que sea pero de repente hoy empezás una relación amorosa y dices que, o sea, todo bien, siguen siendo super amigos pero digo, obviamente la otra persona también requiere de tu atención, entonces esa otra persona pues se siente desplazada o se siente digamos, como dejada a un ladito, pero no es eso, si tú lo ves con vos, empezás a tener una relación y pasa también, no solo con relación de pareja, sino también con situaciones familiares, como cuando nacen yo creo que pasa con todo el mundo, Rafa, o sea, pasa con todo el mundo Exacto, exactamente, por ejemplo, el hermano mayor, que todavía no tiene hermanitos y luego nace el hermano menor, ahora en este caso, y el otro siente como, madre, me están desplazando me quitaron mi lugar, mis privilegios, a veces hasta mi cuarto, ahora tienes que compartirlo y empieza todo, todo el mundo Ah, chao, que si nace otro que él era otro cuarto Bueno, es que eso es lo que vamos a ir desmenuzando esto por partes porque el tema de los desplazamientos, como lo menciona Rafa, es muy amplio o sea, uno tiende a, o tiende, o hay gente que tiende, no sé si yo lo haré, igual me voy a decir que sí pero es a desplazar siempre por una relación, por un amigo, a veces cambiamos a un amigo por otro amigo y uno ni siquiera se da cuenta, o sea, como que uno mismo lo desplaza, lo hace a un lado Hay dos situaciones, por ejemplo, en el trabajo, si llega un compañero nuevo, hay dos chances o no lo quiere, entonces otro se siente como desplazado o ahora viene, el que ya estaba establecido, se siente como amenazado o este man, ¿a qué viene? o sea, me explico, o esta muchacha que vendrá, o sea, son opciones de que siempre que llega una nueva persona o sea, un tercero, una tercera, y pues ya él no se hace así como Pero es que es todo un tema, Rafa, porque hay gente que siento que lo hace con mala leche o sea, gente que de entrada ya no, yo no recibo a nadie más en mi grupo de amigos yo no recibo, digamos Sabes que eso podría ser como una circunstancia familiar o sea, como que en las familias esas varas pasan que ya, no sé, envíe una nueva persona y como que a la familia en sí le cuesta un poco recibir o recibirlo recibirla, entonces hay como ese repele Sí, es que eso es lo que tienes que decir digamos, en el trabajo a veces pasa de que ya el grupo está muy, muy sólido o el grupo de amigos ya está muy sólido y es como, madre, no, ya no recibimos a nadie Exactamente, pero entonces, ¿qué pasa? que si yo soy del club de ustedes, ¿verdad? hay un grupo de amigos, van todos ustedes y yo estoy con ustedes ya viene otra persona, un compas nuevo yo quiero involucrar al grupo ustedes no y tal vez yo siento afinidad porque a esa persona también le gusta mi paras también va a gimnasio, bla, bla, bla entonces ya llega el punto donde dicen, madre, me cambio o sigo con el grupo de amigos pero ustedes me están desplazando o sea, creo que es que es todo un tema ¿vos alguna vez has sido desplazado o te han desplazado? Fijo, sí, me han desplazado pero no sé ¿No hay todo receptivo? No, no, pero yo no me siento de esa manera me explico como que yo me siento desplazado por ejemplo, te voy a poner es más fácil como cuando, digamos, en mi casa somos bueno, o sea, uno no se dice el primero pero por antes de nacimiento se llegan el burro mi hermana y Antonio, mi primo que es como mi hermano nosotros tuvimos nuestro clan y organización durante muchísimos muchísimos años o sea, te estoy hablando de que en serio muchos años éramos los que siempre estábamos juntos años más tarde bueno, y también jugábamos con un primo que se llama Astero pero digamos en la familia nuclear éramos nosotros tres años más tarde sale mi tía ¿con qué va a ser mamá? madre, yo sentí una felicidad tremenda porque mi mamá a mí siempre me decía en Navidad en mi casa hacíamos posadas en cada casa nos daban chocolate siempre me paré de esa hora era una celebración trabajada y mi mamá dijo este, venía que ustedes crees que empezamos de hacer los pastorcitos y que no hay las posadas las posadas y entonces dice la única manera es como que venga alguien me la guarda y madre y dijo aquí está dijo Rafa ¡claro! ¡mi la oportunidad! aquí siguen los pastores ¿verdad? entonces claro, yo recuerdo que uno dice mi tía estoy embarazada y es una chiquita yo estaba feliz o sea yo dije van a volver a ver pastorcitos o sea esta tradición no va a morir yo estaba pero realizado en realidad en ese momento yo estaba en la escuela o sea yo no dimensionaba la bala yo nada más dije los pastorcitos siguen pero mi hermana yo me imagino que ella no podía como verbalizarlo porque todavía yo soy tres años y ella es la única mujer digamos de nosotros entonces yo me imagino que ella en ese momento ¿verdad? hasta aquí me la prestaron entonces mi mamá y mis tíos obviamente trataron como de incluirla en la bar ¿verdad? como para que ella no se sentiera en su pasado inclusive el día que mi tionita nació cuando llegamos al hospital a darla a conocer y todo el asunto le teníamos un regalo gigante a mi hermana Antonio y a mí no nos tenían nada o sea pero todo bien que sabían quién era la bar claro entonces yo ahora más grande entiendo la bar y yo digo mira sí o sea estaban tratando todo decir no usted tiene su puesto su lugar pero toda la familia estaba como loca porque hace años y antes no teníamos un bebé en la casa y pues obviamente tal vez en ese momento mi hermana sin querer queriendo se sentía un toque desplazada o pensó más bien que le iban o ellos incluso pensaron también que le iban a porque nadie le iban a desplazar o sea ni estaba desplazada simplemente dijeron como ¿verdad? como un toque y a ver qué qué pasa pero eso no les pasa es que Rafa bueno ya Rafa tocó el tema en la parte de la familia ahora qué tal cuando es una relación amorosa por ejemplo vos y yo somos re compas re compas yo voy a empezar en una relación amorosa cómo sostengo las dos relaciones más si la otra persona empieza a decir es que o no te gusta la amistad no te gusta la mano no te gusta me da mi historia es que el asunto es así Rafa digamos yo tuve una amiga que nos reticamábamos pero yo creo que nos hicimos hasta las promesas falsas de que vamos a ir a vivir juntos en algún momento de que todo lo vamos a hacer juntos y que si usted tiene una relación entonces tenemos que pero era siempre amistad exacto era una relación 100% de amistad pero nos llevábamos bien de eso que estábamos hablando al inicio de que veíamos series de que salía película del cine y vamos juntos se tatuaron si nos tatuaron juntos que calle no al mismo tatuaje pero fuimos el mismo día todo una aventura o sea ese montón de amigas que uno dice es una amistad de esas que usted y decíamos cuando alguno de los dos iniciara una relación no soltara al otro pero como dice mi abuela del dicho al hecho hay mucho derecho o sea hay un camino enorme y ya uno puede decir eso pero que pasa cuando por ejemplo entonces ahí donde voy si vos somos amillísimos vos empezas una relación para mi no me cae bien la persona con la amistad donde donde quedan todas esas promesas y ahora entonces como hago yo o como haces vos como te van a vivir bien exactamente porque entonces yo no transo su relación pero si lo transo a vos entonces como voy a convivir con vos y vos como vas a convivir con tu relación o ahora peor que tu pareja sentimental no quiera a tu amiga en este caso entonces es como no es que esa es mala influencia y tal vez si lo sea ¿me prefiere a ella? me prefiere a mí o yo quería también ir al cine a ver esa película pero ya no voy ahí se terminó esa relación ¿sabes por qué? porque si alguien te ama de verdad no te puede condicionar en las cosas te puede decir digamos si es una persona que toma que usa sustancias ilícitas o ese tipo de cosas vea que no es una buena persona que no estudia que no trabaja deberías de considerar que dice que uno siempre es el reflejo de las cinco personas que te han quedado ¿verdad? entonces si esa persona pues es así ¿qué te está aportando? o sea ¿qué te está dando de valor a vos para que crezcas como persona como ser humano? o sea vos puedes amar y querer a alguien pero si esa persona no se ayuda ¿cómo haces vos? sí eso es todo un tema eso es todo todo un tema pero el asunto que vos acabas de decir que para mí es importante ahí la relación se acaba ahí a uno no tiene que saber es que uno no te puede incondicionar uno no tiene que saber cuál relación es la que acaba ¿cómo le puedes decir a la persona date cuenta? o sea como dice el meme amiga date cuenta o amigo date cuenta sí pero no te puede incondicionar o sea yo usted lo advirtió usted sabrá claro después qué rico sabe decir se lo dije pero es que aquí hay una cosa que puede pasar una pelada y voy a hacer un hincapié para pasar a lo otro pero vea vos decís la relación se acaba ajá ok pero digamos que vos cortás la relación de amistad porque la amistad era la que te estaba con la amistad ajá y si no te caes la otra persona era tu antes bueno right si quería incorporarse en el grupo si quería llevar un plan tu antes ajá corto con la amistad y a los dos meses corto con la persona si es tu verdadero amigo amiga ahí va a estar colocando que rudo porque si yo te lo dije no hay un proceso de madurez donde la otra persona entienda que dije muchas veces uno enamorado y que un trasero más que un tractor y que un montón de cosas más entonces creo que también hay un nivel de madurez de que la otra persona entienda de que dije no me dio la importancia en el momento pero valía más la amistad que hubo o puede ser el revés de que uno corte con la amistad porque se da cuenta de que la otra persona era amigo pero la verdad también lo que quería era sofocar celos porque yo he visto que era amigo y la celosa no no existen y lo son nada que ver existimos no nada que ver pero lo que pasa es que vos tenés que me diga o sea vos tenés que entender sabes cuál tema debíamos de hablar después digamos como que vos y vos si te samos súper amigos digamos 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 que somos amigos ok digamos que somos amigos y entonces no si usted me invita a su casa a jugar play una vez así y usted me presenta a sus otros amigos que no son mis amigos pero yo los conocí por vos que gacho ese tema para que yo después salga con tus amigos y vos no estés sin río entonces usted es como ajá más bien discúlte y conquista a mí una vez en una relación me dijeron eso siempre termina robándome mis amigos y yo no robo a nadie o sea simplemente nos apegamos y quedarnos los amigos por añadidura y dice es más culpa de nadie pero si pasa también o eso es algo que uno tiene que respetar o sea decir son los amigos de mi no son mis amigos de no porque es que creo que todos van a madurez pero bueno ¿cómo vamos? ¿cómo vamos? bien bien es que como si como minutos de conversación para seguir con esta es que eso es lo que te has hecho por eso pregunto yo creo que eso va más en un tema de madurez o sea porque igual como dijo la canción ella no es tuya o sea nadie es de nadie madre punto o sea si usted quiere andar con un nuevo grupo de niños tiene que respetar ciertas límites no pues eso sí claro y hay gente que se impone o sea hay gente que a veces por quedar bien hace cosas que no hay que ver y quiere llamar ahora por ejemplo es otra situación que digamos que no hubiese existido ese desplazamiento del que estábamos conversando y tú una vez o tú ya empieza una relación tal vez en casa tal vez no pero ya convive con esa otra persona hasta qué punto la confianza tuya va a prevalecer con la pareja de tu amigo o amiga no entendí la pregunta ok pongan grillos y los tengo digamos vos tenés un amigo que es tu bestia y va a esa casa digamos usted me requete yo me encaso me voy a ir con mi novia no sé pues vos sos mi amigo pero no sos tan amigo de mi novia digamos entonces de repente vos empezás a ir a mi casa pero también te estés amigo ajá de por qué entonces está ahí pero digamos hasta qué punto eso es correcto porque esa es mi pareja experimental no tu amiga sí 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 esto solo lo entiendo pero es que insisto hay un proceso de madurez o sea yo soy su amigo ajá ella puede llegar a ser mi amiga pero yo por lealtad y por un montón de temas más usted es mi amigo antes es que no por eso te lo digo y no o sea que difícil usted tiene que tener claro que porque usted es mi pareja no es familiar digamos usted usted es mi amigo ajá ella es una conocida una amiga que se está haciendo por usted usted llega y le pone los cachos y yo sé y ella me pregunta madre eso es todo un tema es que ¿a quién es usted la libertad? a usted entonces pero mae que yo no te metas yo no no yo se lo entiendo ya me estás peleando lo que no ha pasado no te metas no te metas son broncas pero podría ser o sea yo diría sí sí es lo más saludable para mantener la amistad yo la amo yo sé exacto como dice la sabiduría pero depende de qué tanta amistad haya pero y también mae usted ve que es una persona que no es una chavala no yo sé que no me corresponde pero lo digo mentalmente yo no me lo puede decir mae ¿qué mierda? ¿cómo le mantengo la amistad a Rafa no lo desplazo pero mae le están haciendo a ella una rosada o sea es todo un tema yo creo que el asunto de desplazar es todo un tema y va mucho con el tema de la madurez de ambas partes o sea yo no te desplazo porque sos mi compa pero también si vos entendés que yo estoy empezando una relación nueva no, tenés que ser una persona madura sí porque digamos no es como que yo me voy a llegar ahí ¿verdad? si te damos hola ¿verdad? sí, llévenme a todo lado y típico condón ¿verdad? en medio todo el tiempo o sea usted también necesita su espacio su personal bubble su tiempo y su gente o sea no puedes pretender todavía estar con esa persona o sea no no y si están empezando sobre todo una relación amorosa en este caso di sorry di necesitan sus cosas sorry con disculpas pero bueno vamos a ir a otra dinámica ¿dónde vamos a dar qué pasó? ¿qué es esto? no, si quería hablar pues no era tan nada para aportarlo pero si vamos con la dinámica que precisamente tiene algo como deber de desplazar y escoger exactamente porque nosotros digamos siempre tratamos de hacer un juego a veces con cachito a veces con preto a veces simplemente por jugar a ver qué pasa o cuál sería nuestra ideología o mentalidad básicamente en esta oportunidad tenemos un listado de tres personas ojo ¿verdad? ¿no? tres personas un listado de tres personas se desplaza uno ¿dónde? se desplaza uno es sería digamos van a venir tres nombres puede ser hombres, mujeres artistas famosos no va a quedar entonces ¿con quién tendríamos? una salida dejaríamos invistos de la otra opción y pasaríamos una noche yo no dije de qué forma usted ahí depende de lo que se imagina bueno puede ser una noche no sé una noche de copas puede ser una noche de película puede ser una noche de Netflix pero yo no tengo Netflix ¿ya ustedes? ya ustedes ahí ¿eh? Rafa yo creo que son tres para cada uno ok dígame para que no lo vean desde antes bueno sus tres opciones de una vez del 10 al 20 que números escoge del 10 al 20 ¿cuánto elegir? 5 no, 3 3 ¿pero 3? no, de 10 al 20 ah del 10 al 20 de esas 20 escoge el 3 el 18 el 11 y el 20 el 20 ok yo creo que eran esos los números que estaban vamos a escoger el 17 el 16 y el 15 digamos no sé si no porque es que no eran un poquito los que estaban vaya a llevar la hoja usted responde primero entonces hay tres opciones salida el visto y una noche siéntese aquí se ven el 11 Rafa dijo el 18 hay 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 1, 2, 3 así son 5 como son 6 entonces usted haga 3 y luego 2 ah no tome no inventes escoja el 11 empezó con el 11 Rafa ¿no es para cada uno? no hay 1, 2, 3 bueno eso es fácil entonces lo que tiene que ganar es el número ¿cómo se pasa a chillerato? es el 19 Rafa entonces en lugar del 18 que no está el 19 así está entonces empecé con el 19 empieza con el 19 es Shakira Rihanna y Cardi B ajá ¿a quién le acepta solo una salida? solo una salida el otro era ¿una salida? deja el visto y una noche y una noche ¿a quién es plaza? es de un visto deja un visto a Cardi B porque eso no es noquísima es como que se pierde el miedo que era así como yo no sé yo no antes yo no era famosa yo no era famosa entonces si la dan un visto tal vez la van a ser cabrón y eso genere actividad en las redes sociales y así que sería muy gracioso verla porque ella me cae súper bien pero cuando ella se espera es muy o sea es simpaticísima entonces a Cardi B la le han visto Shakira es de una artista como de influencia me encantaría conversar con ella o sea como realmente tener una conversación preguntarle cómo su experiencia en el Super Bowl su experiencia como artista cuando hacía pies descalzos yo creo que con ella saldría y una noche así más de más rapidez digamos porque no puede uno conversar tanto yo creo que yo me iría con Rihanna con Rihanna ok voy yo yo escogí el 17 dice que es Karol G Fanny Lou y Amanda Miguel creo que dejarían visto a Amanda Miguel esa es la que desplazo la madre canta muy bien pero dime ¿qué voy a hacer yo con Amanda Miguel? si tenemos bueno no sé cuántos años de diferencia pero ¿y qué importa? bueno no 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 claro que no pero digamos siento más afinidad con las otras dos o sea no no es porque no ¿verdad? pero bueno pasaría una noche con Karol G cuidado pierde y Tiffany Lou solo ahí como como pero Amanda Miguel sí chao ¿verdad? 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 Rafa dijo que el 11 y el 11 es Guppy Chris y Rafa ahora sí ahora sí diga porque no van a haber visto yo lo sé si voy a haber visto a Cristóbal ¿verdad? porque ya me he hecho otras oportunidades y este es el típico man que una vez ha visto después uno le hable todo bien o al menos eso hace sentir que no sienta sí porque vosotros me estés llevando puta bueno pero yo digo ay Chris perdón sí sí tranquilo yo entiendo pues es todo bien entonces las personas que no podrían dar un extraño conmigo encállate bueno así pasar una noche conmigo mismo para tener un momento de chocan ¿verdad? 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 ¿Por qué? Es simpaticísima. Más falsa que una moneda de cuero. O sea, si no pueden decir que una moneda de cuero. No se pierdan la cara para recreársela porque se había dejado mal. Bueno, no es alguien que me interese. ¡Te quieren, May! Se la mandó a Rafa, entonces. Que Rafa pase la noche con él. No, amiga, amiga. O sea, ella podría ser mi amiga. Pasaría una noche con Paquita, la del barrio. Para que luego me dedique otra canción. ¿Cómo le vas a hacer la actitud de Paquita? Y yo no dije que lo iba a hacer. Y la Tigresa del Oriente, May, sí saldría con ella. La May es súper loca. Usted no ha visto los sueños. Y se murió en los trajes de Tigresa, y una cola, y baila, y unas uñas. Pero en el momento, despacio. May, la May está loca. May, la May está loca. Y se ve súper extrovertida. Entonces, creo que sería muy vacilón tener una salida con la Tigresa del Oriente. Y a usted, Rafa, para ir cerrando, le queda el 20. Ah, esa que hizo Cris. La ex, el crush del cole, y la guapa del cole. La idea es como retomar en el cole a la gente del cole que traiga en mente, y a quién le harían visto en este momento. A la que era su crush, a su ex de aquel tiempo, o a la guapa del cole. Vuelve en el resto. May, ¿sabes a quién le harían visto? ¿A quién? A la que en ese momento era la crush. Típico. ¿Sabes por qué? Eso lo hubo dicho yo tampoco. Porque ahora salió vuelta la moneda, ¿verdad? ¡Salada! Ahora se hace crush de él. ¡Ay! ¡Ay! También disculpe. Eso no lo sabría decir. Simplemente ya. ¡Chau! May, tal vez tendría una noche con la guapa del cole, que no sé si... Es decir que sea tu guapa. 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 Es decir que sea tu guapa del cole, ahora no son los guapos y la guapa del cole, ¿verdad? O sea, yo esperaría que si estuviera aquí una noche, ¿verdad? Una noche, una noche, fue. Y este, con la ex saldría como a conversar, como para decir, déjame ver, que se me metió nada. Madre, Madre, aquí tiene la audiencia. ¡Por las nubes! Todo eso que pudo ser suyo. Es como suyo, pero bien. Me dejaste, ¿verdad? Entonces vino todo bien. Qué bueno. Así casual. Y a mí me faltan el quince. ¿Qué es? Ricky Martin, Bad Bunny y J Balvin. Eh... A ver. Ok. Dice, ¿qué? ¿A quién dejas el embeído? El doble chica azul. Madre, no sé. Qué fuerte, ¿verdad? Lo estoy pensando. Es que los tres tienen temas demasiado interesantes. Jake Balvin. Ah, qué difícil, Madre. O sea, con uno una noche. Con otro dejando el visto y con otro... Yo creo que la tengo clara de que la noche sería con Bad Boy. La noche, la noche. La noche, la noche. La noche, la noche fue. Mae, vuelvo a lo mismo. Mae está re loco. Es súper extrovertido. Se ve que Mae no tiene... Bueno, son F40. Yo también siento que Mae es súper loco y que es súper introvertido. Sí, pero entonces Mae es que llegaría con Mae, ¿qué tú? Bueno, por lo menos, creo... Yo siento que Mae llegaría con la noche. Mae, pero con pedo un bravo. Es que yo me veo como para una noche, pero hay conversación entre nosotros. O sea, Mae, este Mae lo que voy a decir. O sea, desde el pelo... No, es que la noche dejábamos la noche. Dejábamos la noche, exactamente. Y el otro era una salienta de compas. Ajá. Y el otro era el visto. Y el otro era el visto. Pero es que no sé si dejarían visto, Mae, qué difícil. Bueno, con Bad Bunny, la noche. Ok. Mae, como le digo, Bad Bunny es un locazo en apariencia, Mae. Sus uñas, su pelo, su porter, Mae. No entiende. Ponerse una falda, ponerse un pantalón, es lo mismo que tomarse un vaso de agua. O sea, además de pelas, todo eso. Eso me gusta. Eso me gusta. Eh... Qué fuerte. Creo que dejarían visto a J Balvin. ¡Qué ingrato! J Balvin. Bueno, esta vez me voy a decir algo. Y le aceptaría una salida a Ricky Martin. ¿Sí? Sí. Como para hablar. Ma, es que Ricky Martin también. J Balvin le tiene una trayectoria increíble y los looks del cabello me fascinan. ¿Qué? No me tiene papá de ese. Acabo de ser de río. Ajá. Sí, que nació en una... Dicen. Sí. No me ha escrito. No me avisó. Yo no tengo WhatsApp y me no me trague. Por eso es que lo voy a dejar visto si me escribe. Y, Mae, Ricky Martin tiene una peculiaridad que también Bad Bunny y J Balvin no tienen. Que es que Ricky Martin desde muy pequeñito ha estado metido trabajando en malas medios de estudiamiento. Entonces debe ser una biblioteca de anécdotas de todo lo que le ha tocado vivir. Entonces, por ese lado. Sí. Pero bueno. Definitivo. ¿Cuánto? Vos si hubieras elegido dejarlo en los comentarios. Gracias por seguirnos. Ya pasamos súper bien. Prometemos que para el próximo programa ya vamos a tener nombre. Sí. Es más, si alguien tiene alguna recomendación de nombre. Ajá. Nos lo puede dejar acá porque es que... Ya llevamos tres. Cuatro. Cuatro. Sí. Bueno, ya llevamos varios. Varios. Ah, ok. Sí. Ya llevamos cuatro programas y todavía no le tenemos nombre al programa. Entonces el mundo de ustedes dice, Mae, es que este nombre parece apenas con el que ustedes están haciendo. Es el momento que nos vamos a ver. De una vez. Muchas gracias por todo. El script, yo soy Rafa. No olviden suscribirse. Y nos vemos en otro video. ¡Adiós!